Después de la Revolución de Mayo, en Agosto, vuelve a hacer la solicitud a la Primera Junta y además aduce que sólo quedan tres familias, Quilmes. A esto, el protector de naturales, que era José de Agrelo y que tenía un vínculo bastante estrecho, muy interesante la vida de José de Agrelo y su compromiso con los abonígenes. Muy poco conocido y muy poco nombrado, pero es una figura muy interesante. Él presenta, al contrario, una lista de 21 pobladores, de 218 pobladores. Y ahí difiere, comienza una disputa con Rivas, entre Rivas y Agrelo, ante los integrantes de la Primera Junta. Y dice que, de los 216 habitantes del pueblo que acusa el padrón levantado en 1812, solamente tres familias debían considerarse descendientes de los Quilmes. Siendo tales, esto lo dice Rivas, los Navarro, los Amaya y los Santillanes. Que en realidad, no es Santillana, es Santillana.